8.48, en plena zona limítrofe con Venezuela, fueron rescatadas cuatro personas que habían sido secuestradas por el tren de Aragua. Las autoridades lanzan un llamado de alerta en esta temporada navideña para que los viajeros no se dejen engañar cuando estén de regreso al país vecino. Según las autoridades, seis ciudadanos venezolanos que estaban de regreso a su país procedentes de Chile fueron abordados en la frontera por maleteros que cobran dinero a viajeros para pasar sus pertenencias en el puente internacional. Sin embargo, estos, según las víctimas, los condujeron a una bodega donde se encontraban integrantes del tren de Aragua que los secuestraron. Los tratan de ingresar a una bodega. En ese momento, dos de esos ciudadanos logran evadir esta situación y pasan hacia Venezuela. Estas dos personas que pasan a Venezuela esperan comunicarse con su familia y al ver que esto no es posible, empiezan a preocuparse. Pasadas unas horas, los integrantes del grupo delincuencial envían un video vía WhatsApp a sus familiares amenazando de muerte a los plagiados. Dicen que si no pagan 100 mil dólares van a asesinar a las cuatro personas que se quedaron retenidas en la parada. En ese momento ellos acuden al CICPC de Venezuela, la Policía Judicial Venezolana. Gracias al intercambio de información con las autoridades venezolanas, el GAULA empezó la tarea de ubicar a las víctimas y 12 horas después fueron rescatadas y sus victimarios capturados. Según las autoridades, esta modalidad ha aumentado en esta época de Navidad contra los viajeros venezolanos. Identifican a las posibles víctimas de acuerdo a su manera de vestir o sus maletas. Buscan especialmente víctimas que tengan un flujo económico o se note que tengan economía, digamos, alta para poder ser víctimas. Las autoridades de Colombia y Venezuela avanzan en la investigación para dar con otros integrantes de esta estructura criminal responsables de estafas, homicidios y secuestros en la zona de frontera.